Los veraneantes son, en este caso, la metáfora de nuestro propio vacío y de nuestra propia ridiculeza. El secreto de los veraneantes ciegos. Insiste, bañista, mira fijamente al sol, pero sin bronceador ni protección. Bien, atrévete, a pie el corazón descubierto. No apartes la vista. Insiste con el dominical en la mano o con el vaso refrescante, pero sin protección. Tal es el secreto que te espera. Insiste, veraneante, hasta la oscuridad. Hasta la ceguera irremediable. Entonces, ya verás, habrás dejado de estar solo. Y el verano, el sol, tendrán por fin sentido. Y te acompañarán en ella, en esa cegadora, cauterizante oscuridad, aún sin que lo sospeches millones. Pasar el invierno no es lo peor. Es el final del otoño. La vida entera se dirige a su extinción definitivamente. Aunque, quizás, no todo esté tan claro visto el mundo desde una terraza de verano. Es así, en efecto, y quien esté ya ciego lo sabe. Es aún más duro el invierno comprobar la lentitud de la muerte y aguantar el barro y la lluvia. Lo dicen, en efecto, es duro pasar el invierno y ser testigos del pesado transcurrir de lo acabado. Más esperar, esperar, esperar a que llegue el verano es aún peor. La esperanza del verano, ah, la esperanza. Y el doloroso cansancio de la espera, al fin, para nada. Los cinco sentidos. Si miras, ves el mundo. Si escuchas, oyes los gritos. Si olfateas, hueles a descomposición. Si tocas, rozas el filo cortante, no la piel. Si pruebas, saboreas la sangre, por ejemplo. Y escupes. Pero no es la sal del mar. Lo va a leer en inglés. The five senses. If you watch, you see the world. If you listen, you hear the screams. If you sniff, you smell of decomposition. If you touch, you caress the sharp edge, not the skin. If you try, you taste the blood, for example. And you spit, but it isn't the sea salt. Y ya para terminar, amor sin contemplaciones. Las cosas suceden así. Un día uno, quizás confuso o cansado, se va. Y el otro espera. Pasa el tiempo. Y otro día el otro se va. Quizás confuso o cansado también. Y el uno espera. Y es que uno u otro, o ambos a un tiempo, saben, sospechan, en realidad, que el regreso puede durar una vida entera. O que tal vez, lo más probable, no haya jamás ningún regreso. Y aún así deciden, al menos uno, o lo deciden ambos, el uno y el otro, esperar. Gracias. 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 Gracias.